En la calle 80 nos trasladamos para el estadio Nemesio Camacho del Campín porque la atención en el mundo del deporte se centra en el clásico bogotano que se disputará esta noche entre Millonarios y Santa Fe. María Fernanda Reyes está en el lugar, cuéntenos cómo está la mente hasta ahora, MAF. Vale, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. El ambiente está un poquito tranquilo teniendo en cuenta que faltan un poquito más de ocho horas para el arranque del compromiso. Edición 315 por liga que se encuentra a un Millonarios bastante necesitado, a un Santa Fe en la tercera casilla. Pero el embajador tiene un punto a favor y es que será local y no pierde la fe, al igual que sus hinchas como el señor Andrés Chacón aquí. Nos acabamos de encontrar, lo interrumpimos, va corriendo para el trabajo Andrés, pero cuénteme, ya está en modo clásico y cómo va el partido. Un poco difícil, pero pues Millonarios tiene posibilidades y Gamero que se ponga con la titular parados en la raya ahí. Y pues todavía tiene posibilidades, le faltan siete fechas y pues meterle para que se metan los octavos. Justamente, necesitan sumar 15 de los 18 puntos que hay todavía en disputa. ¿Qué cree de pronto que tiene que mejorar Gamero para que el equipo pueda meterse ahí en la fiesta de los ocho? No, la titular, que le meta aguante y se pare duro, no es más, y que los porteros pongan seriedad también en el arco. A propósito de porteros, Montero baja por el tema de selección, no le da para llegar, está Vargas en Costa Rica y ahora se lesionó Ginas. ¿A quién cree usted que debería poner Gamero ahí atrás? Difícil la pregunta, no, a ver si me corchaste. Lo importante es que el que elijan cumpla, Andrés, gracias y mucha suerte en el trabajo. Hay que recordar que entrará hinchada de Santa Fe, estará en la tribuna sur, así que la invitación es al fútbol en paz, a disfrutar esta fiesta. Por supuesto, respetando los colores, recuerden, el pitazo inicial será a las ocho y veinte de la noche. Por ahora, esta es la información desde las afueras del estadio del Campín, pero más adelante seguiremos viviendo la previa. Valentina, siga usted con más información. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.